Muy buenas a todos, soy Silicret y hoy os traigo un juego de Nintendo Switch, se trata de Kingdom New Lands Se pone, un solitario rey llega a una nueva tierra Vale, vale, tengo que mover Ponemos que somos el rey, porque tenemos ahí la corona Vale, es un juego indie Y dejaré, como siempre, dejo la página en la descripción para que os orientéis un poquito Y aquí, ¿qué es esto? Es como un fantasma o la dama del lago o algo así, ¿no? Que nos guía Los cierbitos, unas monedas Vale Vale, nos metemos en la bolsa, clic, 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 vale, muy bien Párate aquí Me paro aquí Aquí Mantén pulsado A para encender un fuego Vale, párate aquí Ajá Me ha reclutado Párate aquí Mantén pulsado A para comprar un arco Vale, vamos pasando a las monedas Párate aquí Bueno, me va guiando aquí la... Un martillo Vale, y el gacho es que coge un martillo Párate aquí ¿Aquí dónde? Aquí, en el montoncito Me queda una moneda Clac, 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 un martillo se construyendo un muro Galopa con ZL Ah, mira, ahí he cogido más monedas Tiquiti, tiquiti, tiquiti No, ¿por qué estoy volviendo? Ven Vale, vale, me guía, me guía bien Vale, clan Tiquiti, tiquiti, tiquiti Me voy a dar una moneda por aquí La recojo Ah, mira Otro muro que pongo ahí ¿Eh? Otro ahí Recluta uno más Chacatá, chacatá, chacatá Consigo otro arco Otro arco para recluta Muy bien Consigo otro arquero ¿Este de aquí que viene? Digo yo Buah, se hace de noche ¿Tiene miedo el caballo? Ven Voy, voy A ver, ¿qué pasa? Construye Expande Defiende No, no quiere que vaya por ahí Pero yo sí quiero ¿Qué es eso? Un burrico Buah, esto cuesta muchísimas monedas Lo que Eso creo que es un barco Me va a dar la impresión de que es un barco ¿Tú estás reclutado ya o no? ¿Y tú? Sí, estás reclutado Vale Tengo mis arqueros Mi todo ¿Tengo alguien más por aquí? No, ¿verdad? Tengo solo dos Vale, se hace de noche He marcado el árbol No sé muy bien para qué Vale Ah, mira Mira que este Vendrá atrás del árbol Estoy alumbrado un poco Ven aquí La verdad que A buenas horas Me pongo aquí a decirle que Que tal el árbol Tal, tal el árbol Ah, pues mira, renta Renta porque Ha salido ya algo ahí Que defiende, construye, expande Vale Se está haciendo de día, ¿no? Vale Entonces no me ha dejado Volver por aquí, ¿no? Se vuelve como a hacer de noche O la niebla A ver si cansa el caballo Eso que es como un cofre Mazo Mazo de monedas Guay, guay Ah, mira Otro recluta Tú también Reclutado Porque aquí además no puedo Un mazo de monedas otra vez Madre mía Estoy riquísimo ahora Me puedo hacer lo que quiera Y no sé si alejarme mucho ¿Qué se pone aquí? Bueno, creo que me ha alejado demasiado Voy a volver Porque, a ver ¿Qué hace un rey tan lejos de su reino? Boa, se ha hecho de noche Corre, corre Malopa Porque estamos un poco lejos de todo Los ciervillos ahí que escapan Ya hemos reclutado a gente ahí Ya verás Igual se me ha revelado ya el pueblo y todo Aquí la región Que no pasa nada Es un ciervo Tira Es que se cansa Vale, no me deja galopar todo el rato Me mola un montón Que es así en plan Pixel Vale, vale No me está dejando galopar Vamos tranquilamente pues Un poco No Un poquito no Creo que cuando deje Eso es Tiene que dejar de resoplar Vale, cuando resoplaba el caballo Era Dice que tú, ¿qué? ¿Estás reclutado o no? ¿Tú estás reclutado o no? No lo quiere Vale Bueno, lo que sea Yo tengo bastante monedas Voy a Mira Ah, voy un puesto De vigilancia o algo Aquí otro Guay Y hago como una torrita, ¿no? Un martillo más ¿Qué? Eso es Que me den monedas Vale, otro martillo más Para que vaya construyendo Y un arquero Y voy a intentar ir a la derecha Eh ¿Esto se puede hacer? Sí Porque salía como un barco O algo así Bueno, igual ya no me quedan monedas Eh, ¿qué es eso? ¿Un zombi o algo? Dios mío Mira está la 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 Un zombi, chaval No, no Más arqueros aquí Arqueros aquí a fuego Madre mía, chaval Que venían aquí los zombis A comerme Eh Lo que es todo La tierra aquí Bueno, ¿qué tal? Mira, guardar Está guardando ahí Necesito dinero Dinere Córtame Ahí Eso es Vamos cortando árboles Vamos construyendo cositas Aunque me he quedado casi sin monedas Ahí por Con la tontería Vale, son puestos eso Para mejorar Un poco En plan Todo lo que es nuestro pueblo Antes de que nos vengan los zombis Aquí a atacar También si las barricadas Estos guapas Eh Voy a hacer esto Espérate No, no No sé para qué vale eso Pero vamos Tenemos aquí varias empalizadas Arqueros patrullando Este hombre no está reclutado, ¿verdad? Ven, corto ese árbol Y ojo, cuidado que se hace de noche Y de noche ya sabéis lo que pasa Quiero hacer este barco Así me da tiempo a hacer el barco Ah, mira Ah, claro Estaba cazando al venado Espérate Lo voy a pasar Para que vaya para allá Ahora como le vengo para allá Clic, clic, clic Clic, clic, clic Clic Voy a matar al ciervo Ahí cae Cae el ciervo Y ahí me da monedas Madre mía Vale, voy a traer a los ciervos También a la ciudad Pues qué buena esta Ah, mira, mira Ven pa' aquí Ven pa' aquí Eso es Frecha pa' ahí Frecha pa' ahí No Frecha pa' allá Eso es Vale, qué guay Quiero hacer el barco Porque ¿Qué narices? Un barco Se está aquí haciendo cosas Voy a ver si tengo para el barco No Me faltan aún Unas poquitas Hay que ver Ah, mira, otro ciervo ¿Y esto? Esto mola también, ¿no? Pero no tengo Me falta una Eso de que no me atine Ay, por favor Y mientras hago tiempo No me mola nada Que sea de noche Vale, árboles marcados No, tío, no, no Vienen zombies Vienen los zombies, chaval No, que te van a matar Vuelve Vuelve Me lo matan Hoy se llevan Qué cabrones Y se Se quedan con el Ah, me roban Los martillos Malditos zombies Vale, pues tengo que hacer Más martillos O O Volvéis Ah, vuelven Vuelven Mira, va cayendo La luna Va pasando la noche Quiero el barco, eh Quiero el barco Pero también quiero Me está guardando ahí Ah, mira, eso es cuarto Cuarto día En plan ¿Esto qué es? Esto es algo poderoso Importante Para algo tendrá que valer A ver, ciervo Yo te adelanto Déjame que te adelante Ah, mira, cofres Sí, sí Los cofres son básicos Necesarios Con esto seguro Que consigo ya Mira, recluto uno Recluto dos El cofre vendría genial Voy a expanderme también Por este lado Porque no, claro No he visto nada por aquí Wow, ¿y esto? What the fuck? Aquí no voy a ir, ¿no? De aquí es donde vienen Los zombies, ¿no? O algo raro Buah, chaval ¡Qué movie! No, no Por aquí no voy a atalar nada Porque me parece A ver, que está cansado Uf, que se hace de noche O algo Yo creo que ya tengo Bastantes maneras Para hacer el barco Y estoy atrayendo Los ciervos Poco a poco Para allá Venga, eso Venid Que no, que no Está cansado Vale, bien No, ahora no voy a construir Nada por en medio Que seguro que me pide aquí Yo creo que tengo Mucha gente desocupada En plan de Tú no Tú Venga A ver Lo primero el barco Luego ya Que si no Al final Me lo iba a hacer cosas Bueno, el barco Lo que sea esto Pues algo he hecho Pero no sé muy bien El qué Me he quedado sin dinere Ah, espérate Que viene aquí Viene aquí alguien Con el martillo De construir Me va a costar un ratillo Y tengo aquí A gente desocupada Y no tengo monedas Hay que darles Oficios aquí Arqueros O... Vamos a ver si hay por aquí Ya genero algo De interés Mira una moneda por aquí Unas cuantas Vamos a dar Un arco Por ahí a la gente O... Sí, un arco Va a ir tanto para matar zombies Como para... Hasta aquí la gente Desocupada En plan Deme... Hombre, conejos También podréis cazar O qué Ahí el vigía Me ha dado unas cuantas monedas Ahora un martillo Para alguien Y un Y un arco Para alguien También Espérate Vale, mejoramos el campamento Guay Y eso también Otro arquero Y mejor eso también Y esto Que no me apetece Que venga Aquí nadie Tenía un vigía Y otro aquí Hola, qué tal Vigilando Y ahora los que no tienen tarea Me meten vigías Vale, voy a volver Vamos para ahí Al ciervo Los conejos no me matas, eh Te tira para allá Disparale Ahí estamos Cazando ciervos Voy a ver Qué tal va Mi construcción De mi barco Por favor La verdad que Me gusta mucho Uy ¿Y esto? Vale, el quinto día Ahí algo estamos haciendo Espero que la gente Con martillo Espero que mi barco Ya esté construido No, van cazando por ahí ¿Conejos o qué? Eso es Van cazando conejetes No sé para qué es Pero mira Chiu, chiu Eso es Conejetes y por ahí Están ahí construyendo A ver Una empalizada Máxima Ahí Vale Estamos aquí Defendiendo El pueblo Power Una moneta No sé para qué Lo estaba haciendo antes Y ¿Qué pasa? Mira Falta un poco más ¿No? ¿Esto aquí qué? Nada, ¿no? No tengo monedas Para esto Y mi barco No está construido Por favor Quiero mi barco Y zarpar De aquí Extender mi reino Hasta caballo En plan Pesado este Carro un poco Se cancha Oye, no tengo aquí Aquí viene Joder, la gente Ahora sí me gusta Soltéis ahí La pasta Madre mía Madre mía La pasta Vale Creo que necesito más ¿Esto qué es? Bueno, otro algo más Un par de constructores más O algo Aquí la gente está como Muy ociosa Me parece a mí Esto era para esto, ¿no? Para canalizar así El agua Bueno, espérate No, porque al final El barco ya verás Que me cuesta más dinero Yo quiero mi barco No sé si se van ahí Todos motivados La verdad que hemos planteado Ahí está Está guay Está guay Está guay Oh, de seis Voy a mejorarlo ya Vamos a esperar Me quiero mi barco Mi dinero ¿Qué tal? ¿Ya ha construido por aquí o qué? La verdad que esta es la zona de la derecha Tengo un poco más Como abandonada Que de conocer Me falta aquí más Power Me falta aquí un puesto de De exploración y todo Todo guapo Todo potente Eso y tú Construye ahí ¿Qué os falta aquí? Madre mía La recaña a esto Falta aún más Este barco va a salir súper caro O sea, si yo pensaba Que iba a tener el barco ya Y no, no El barco va a ser En plan No, que vienen los zombies Que vienen los zombies Madre mía Me han quitado una moneda No Corred Corred insensatos Que me la matan Se quedan las monedas Y el martillo Buah Encima estoy cansado Tira, tira Lo que decía La zona de la derecha La tengo súper No nada Y me están Haciendo todo el destrozo Por ahí Por aquí la gente Está a tope bien Mira, tengo aquí martillos Esperando ahí a la gente Bueno, aquí tengo La torre Madre mía Esto es Por aquí no pasa nadie Hay que mejorar el otro lado Porque A ver si hay algún tío más Al que reclutar Bueno, no es buen momento Creo Le miedo Le caballo cansado ¿Está perdón? No, pasamos Sé el sexto día ya Y hoy llueve Quiero ver si hay gente O algo Por aquí es que esto Está súper bien Protegido La mano de Dios No, no Tengo que ir al otro lado Quiero mi barco En serio Se me ha antojado Soy un rey Quiero mi barco Venga Hazme mi barco ya Se cansa Vamos a parar un poco Súper de fuerzas Eso es Venga a matar conejos Los arqueros No se aburren Hay faena Hay que encargarse de arco Está lloviendo aquí a tope Espera Vamos a construir aquí algo Que para algo serviera Que no tino Ahora pues nada Que le den Esto sí ¿Tú qué? Este es un Paria sin patria Ni ¿O qué pasa aquí? Aquí yo veo Muchos conejos Mucha gente Mucho barco sin hacer Igual es que Los zombies se me han comido A mí A los A mis Constructores No puede ser esto Oye Que me engancha esta mierda Que yo quiero aquí A ver qué pasa con mi gente Y mi reino Oye Dadme monedas Cabrones La tira para el otro lado Eso es Ahora venga Eso es Pero aquí Me falta gente Aquí faltan constructores Hay que reclutar aquí a la gente Se me los comen Los zombies Hay que mejorar El otro lado Buah Que se hace de noche Lleva un campamento Por ahí Solitario Aquí Mira 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 Uno Y dos Oye tú Venga Que antes de que se os coman Los zombies Por favor Vamos a ver Si consigo Acabar mi barquito Que venga aquí la gente Vengan por esta zona Que está más protegida Pero que vengan rápido Antes de que Se los coman El caballo está Que no puede más Tengo ahí dinero Dinere 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 ¿Está la luna Roja? Puede ser Ahí detrás de las Buah Malfario Malfario ¿Detrás de las nubes? Una roja Una luna Blood Moon Una luna de sangre Espero que venga Que cojan los martillos Y Que se haga de día ya Mejoraría esto Pero Habría cogido ya el arco Venga Una Si que gasto aquí No, no Gasto una Séptimo día Bueno Ya ha pasado una semana Y yo quiero mi barco Así encuentro gente A este lado Y recluto más gente Porque no gano Con los zombies Si que hay gente aquí Mira Un mendigo Un mendigo Un mendigo Venga Para mí todos Guay guay Venga va Ahora ya Más o menos No hay que dejar Que los zombies Se nos coman a la gente Mira que me construían Todo esto Que está aquí Todas las torres De vigilancia Y demás Sin construir Tienen que estar Viendo ya Para aquí A ver Los que he conquistado Allá Aquí están Eso es Están aquí Construyendo Muy guay Voy a mirar A ver cómo lo hacen Eso es Construir aquí Voy entre los dos Ahora sí Aquí entre los dos Bueno pues anda Que no me falta Para el barco Chaval O sea Ya puedo aquí El barco Es como la misión Última máxima Me parece a mí Y no voy a completarlo Hoy Se ve que no Así que la próxima vez Que guarde el juego Pararé Pararé De grabar Luego ya jugaré yo Vale aquí ya tengo Mis guarichones Para que no me vengan A comer los zombies Por este lado Que me están haciendo La pielota grande Enorme Tremenda Me acuerdo que se hace de noche Y esto que será Tío un templo O algo Pero no Aquí está esta gente Pero Pero grandes cosas de ellos Eso Ven aquí Mata el árbol Táralo bien Tintititín Vale pues como os he dicho La próxima vez que me ponga De guardar Dejaré esto La verdad que el juego A mí me gusta mucho Es muy bonito así En plan La temática pixel A mí siempre me encanta Vamos a construir eso Un poco más Alguien que me dé monedas Pues los zombies Hay que tener cuidado Pero es que por este lado No viene nadie Porque está este arquero aquí Que o es un fiera O O es que Directamente que no vienen Por ese lado Me vienen todo el rato Por el otro lado Entonces estoy como Súper protegido Por este lado Aquí con torres Y todo Y con dos Tíos ahí arriba Pero en realidad Que no hace falta tanto Qué pena no haberme Mejorado más El Mira Por hablar Lo voy a mejorar Pena ninguna Buah Chaval Una empalizada Y todo aquí O sea Cubriendo todo Una empalizada O sea Aquí ya no entra Vamos Ni el vampiro jefe Chaval Está aquí Esta es la zona máxima De protección La gente aquí Diciendo Oh Quiero hacer algo Pues es que He hecho la empalizada Chavales No tengo dinero Para Daros una arco Ni nada Está aguardando Ya ser octavo día Está mi barco A medio construir Y nada Vamos a dejar por aquí Este vídeo La verdad que se me ha hecho Un poco largo Porque Engancha Engancha bastante La verdad Es bastante Igual no es muy entretenido De ver Pero de jugar Yo creo que os va a gustar mucho Así que nada Voy a dejar en la descripción El link del vídeo Y esto que es Guadañas ¿Cómo guadañas? Bueno, bueno, bueno Ya esto es un jaleo total Ya luego Ya seguiré yo Yo con este juego Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que si es así Que le deis a like Que nos veremos en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!